Lejos estaba de mi señor Yo no entendía su grande amor Yo me sentía atribulado Sin encontrar una solución No había quien de Cristo me hablara Yo estaba solo y abandonado Ya sin saber a dónde ir Pues ya no había quien por mí mirara Pero Jesús con su grande amor Me dio su mano y me dijo ver Ahora conmigo serás feliz Pues vida eterna te ofrezco yo Ahora sirvo a mi Jesús Pues se me ha dado de su perdón Hoy siento paz en mi corazón Ya no hay tristezas Ya no hay dolor Y es que desde que Jesús vino a mi vida Se fue la tristeza y el dolor Y ahora puedo decir Que gracias a Él soy feliz Y tú mi amigo que estás oyendo Esta alabanza que ahora yo canto Fue algo real que a mí me pasó Y estando lejos de mi señor Pero Jesús en su grande amor Me dio su mano y me dijo Ven, ahora conmigo serás feliz Pues vida eterna te ofrezco yo Ahora sirvo a mi Jesús Pues Él me ha dado de su perdón Hoy siento paz en mi corazón Ya no hay tristezas Ya no hay dolor Pero Jesús en su grande amor Me dio su mano y me dijo Ven, ahora conmigo serás feliz Pues vida eterna te ofrezco yo Ahora sirvo a mi Jesús Pues Él me ha dado de su perdón Hoy siento paz en mi corazón Ya no hay tristezas Ya no hay dolor Ya no hay dolor